Enmarcado en el ciclo de danza regional, este sábado 1 de octubre, el telón del Teatro Oficial Juan de Vera se levantará para festejar el Día Nacional de la Danza y el 19º aniversario de Diarte, la prestigiosa institución fundada por Dionisio Soler. Bajo la dirección general de José Luis Ponce, Diarte pondrá a consideración del público un espectáculo organizado en tres partes desde las 21.30. En la primera se ofrecerá un avance del musical Soñador y Quijote. Seguidamente los alumnos de los distintos talleres de Diarte Estudio lucirán sus mejores galas para destacar lo aprendido durante el año. Y finalmente, en la última parte, se reprisará la exitosa Fábrica de Dulces.